¡Ahora sí! ¡Venga a brindar hasta ahora! Hoy me trae un nuevo día que una tía en tu vida es mi amor el más fiel de tu sonrisa se sacó un poco tierra mi manera, mi derecho aquella y del que ¡Allá va! ¡Mejor ser! ¡Es el monstruo de mi corazón! ¡Es el monstruo de mi corazón! ¡Es el monstruo de mi corazón! ¡Ahora sí! ¡Para ti! Tengo además de tu beso No leí dentro de tu alma Y en la quieta, a la luz de esa agua El cristal, gozando y de mi marido Si me ayudo y atendiendo Y en tus manos, de la noche, con la final Allá va, mejor ser, que es el fondo de mi corazón Que llenara su pasión, que es el campo del amor No olvidaré el ángel, que es el fondo de mi corazón Que la miel es el amor, que usa nuestra vida Mi amor, mi amor ¡Aplausos! 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 Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca Acompañado de un bombo, yo vengo de este puñalopá ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, tres años de muerte Que corre el tumbo en el vuelo, que era una nota dolida Que quiere tanto silencio, que es todo lo mismo Mis pies y la tierra, el ritmo es el dueño El corazón y sus penas, soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca Acompañado de un bombo, yo vengo de este puñalopáñado en el cielo Mirando sobre el salí, mi hija es cura hasta el fuego Me ganaron todos los diablos, como quien fue el enfermo Me ganaron todos los diablos, como quien se pierde Me ganaron todos los diablos, me ganaron todos los diablos Me contrapunto la vida, bailando el trato, la muerte Acompañado de un bombo, yo vengo de este puñalopáñado en el cielo Acompañado de un bombo, yo vengo de este puñalopáñado en el cielo